New York Amarco defiende a Cristian Nodal, dice que muchos hombres en México y en todo el mundo tienen dos mujeres que realmente ella no ve nada de malo a esto y que realmente él merece ser feliz. Vamos a escuchar lo que dice la controversial New York Amarcos. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video. Bendiciones, escuchemos. ¿Qué les está extrañando? Los hombres toda la vida han sido de tener muchas mujeres y él tiene el mismo derecho que tienen los hombres de toda la vida. Yo no sé qué les está espantando, si los hombres de los siglos, de los siglos, por los siglos, amén, toda la vida han tenido todas las mujeres que les da la gana y se las han quimbado a todas las que se han dejado. Entonces, ¿por qué quieren limitar al pobre Nodal? Que se quimbe a todas las que se dejen. O sea, no entiendo cuál es la euforia, ni la portada, ni la diferencia, ni la nota. ¿Dónde está la noticia? Si toda la vida todos los hombres han sido mujeriegos. ¿What happened for México? No, lo que pasa es que claro, tuvo un hijo con Casu antes y a los dos meses. Para ti hizo bien, hizo bien. No es que haya hecho bien o mal, tomó su decisión y es libre porque tiene el derecho de llevarse con su libre albedrío. No va a ser el primer papá que se vaya con otro romance y que deje a una mamá con un hijo. Que sea buen padre, aunque sea de lejos. Ok, pues mira, con eso nos quedamos, mi querida Anílca, de verdad. ¡Gracias! 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 Gracias.